Padres de la menor que recibió un impacto de bala en Quepepampa, producto de una balacera, les habrían prometido apoyo económico y atención médica a su menor. Hasta el momento manifestaron que no han recibido ningún tipo de ayuda. Cada vez se ofreció a darme el apoyo para mi niña, pero hasta ahorita yo no veo ningún resultado que él me ha dado el apoyo. Nosotros nunca le hemos pedido este dinero, solamente le hemos pedido para mi hija, que él mismo se ha ofrecido para que ella sea un tratamiento psicológico. Y bueno, me dijo que me acercase, yo necesitaba un apoyo, que me fuera yo al consejo, que él me iba a dar el apoyo. Yo hice todos mis trámites, mis papeles, me decían, ven tal día, y yo iba y nunca me daban la respuesta. Hasta que un día de nuevo volví a ella y me dijeron que no había ningún apoyo. Me han entregado un documento, sí, incluso yo tengo acá el documento que me han entregado y que me dijeron que no hay ningún apoyo. Yo realmente me siento, es como si fuera una burla, es una burla prácticamente que han hecho esto, porque el alcalde mismo se ha ofrecido a dar el apoyo, le ha buscado a mi hija, para que, yo no sé cómo se ha enterado él del caso, ¿no? Realmente no me dijo con cuánto, pero solamente me dijo que me iba a dar un apoyo, pero hasta ahorita no me ha dado ningún apoyo. ¿Por qué usted ha hecho gastos? ¿Por qué le han pedido certificado médico, inclusive ha venido la asistente acá? Sí, sí, gastos y realmente... ¿Has gastado dinero para sus trámites? Sí, sí, he gastado dinero para sus trámites de mi hija, y bueno, para nada, pues, ¿no? Sí, la asistente vino acá a mi casa, miraba a verle su caso de mi hija, y me dijo que haga los trámites, que saca todos los papeles para que me den el apoyo y hasta ahora no me dan ningún apoyo. Sí, gracias a las hermanas que me han apoyado, a ellos. Son personas más, son personas humildes, pero de buen corazón, ¿no? Y quiero agradecer a todas las hermanas de la iglesia, de Príncipe de Paz, porque realmente se merecen, se merecen que me han apoyado, sí. Los vecinos piensan que el alcalde me ha apoyado, pero realmente no es cierto lo que la gente piensa. Usted está un poco decisional, no quiere ya saber nada del tema. No, realmente ya no quiero saber más nada del tema. ¡Gracias!